hola mi gente del canal yo soy willy dios me les bendiga a cada uno espero que se encuentre todo muy bien acá estamos nuevamente en nuestro trabajo en esto que nos gusta hacer verdad de andar visitando familias con necesidad y sabemos verdad que lo que le llevamos no le va a servir para aguantar para tantos días pero por lo menos van a tener comida unos días y así que muchísimas gracias a todos ustedes verdad porque si ustedes tampoco sería se llevaría a cabo esto porque esto se está haciendo de lo que el canal es canal está generando por las vistas verdad así que les pedimos de favor que siempre sigan viendo dando like compartiendo para que esto siga adelante que dios me les bendiga y vamos a seguir vamos a buscar a doña margarita hola mi gente linda del canal yo soy willy pues aquí estamos como todos los días verdad seguiremos en el nombre de dios a donde dios pues así quiera verdad esperamos de su apoyo mi gente para seguir llevándole alegría a las familias llevándole alimentación verdad porque lo más importante es tener alimentación verdad porque si uno no tiene alimentación pues uno no come uno está débil no tiene ánimo de nada lo importante es tener salud y tener alimentación verdad para que así sea más posible los ánimos de uno poder hacer las cosas trabajar y no está tan típico verdad entonces esperamos de su apoyo mi gente que sigan apoyando al canal para que el canal siga generando pues de bueno sigan colaborando para que el canal pueda seguir generando para llevarle ayudas a las familias bien necesitadas verdad y si quieres que sigan apoyando por favor y usted no me queda bien usted habla hija me anda bloqueado no pero y hable muchacho ayúdeme aquí no es como es eso que ya volvió otra vez al trabajo y y no quiere buenas buenos días hola hola del pueblo del pueblo vamos a usar y chicas 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 esta aquí viene un poco bien gracias el señor tirando a los queridos chicas chicas aquí tenemos que estar visitando otra vez ah buenos días y que es? solita esta pues? si que mi terma ya esta ya esta y yendo a trabajar le dieron el trabajo siempre? no en otro lado? en el 20 le dieron siéntese ahi y no tenga pena? no tenga pena siéntese ah? le dieron otro trabajo? tuve que buscar? en casa siempre? que ella nunca había agarrado trabajo porque como les decían que le iban a dar y le iban a dar y el 20 de enero le dieron el toque final que no? entonces ya tenia que pero gracias al señor en que se va ganando poquito siempre en casa? si en casa todo el dia se va? si todo el dia todo el dia se va pero gracias a dios va? pues si es que sea peor en nada? ajá como paso en los 10 meses ay si por asi esperando y esperando solo porque le dijeran que no pero dios no lo deja uno pero dios nunca lo deja uno si es cierto si dios y su esposo? aborito se va a traerle ah y que como ha sido de la mente? ay el esta lo mismo no? y no le da miedo cuando se va a traerle bien bien me da miedo pero cuando el dice que se va se va? se va? no lo detiene nadie si ahorita ya te había dilatado de no ir pero ya tiene como unos 15 dias que empezó a ir un dia si un dia no antier salio solo al perder su lazo viene y regresa no trajo lejos ay dios mio mira que jodido ay si pero ahi vamos si hombre ahorita le dije encomendate a dios le digo yo que dios te alumbra la mente le digo venid bien si hombre es que el problema es la mente la mente si uno la pierde ay dios y yo digo que uno porque tal vez es pobre o no se pero como que no le pusiera atencion yo vi un programa tierno puchica si las familias cuando se dieron cuenta que el tiene ese que ese problema de ellos dicen como se llama ese? alzaile algo asi le dios ay dios todos se pusieron ahí porque lo sabia la señora la esposa es que lidiar con alguien asi es da tristeza porque ay yo vi que lloraron lloraron uno no le pone atencion yo pues no le he puesto mucha atencion desde que uno empieza con eso si tomas verdad lo estas olvidando de las cosas eso es algo que ya esta fallando en el cerebro y llora el viejito tambien llora llora el y llora los hijos hay de ser perro dios es lindo poderoso aqui estamos la familia porque el tiene dos hijos pero no se acuerdan desde desde noviembre que le llamaron ah le llamaron en noviembre ajaj y le dijeron que le llaman a nuestra a el mi otra llamada a salir ay dios santo si solo ustedes dos por el verdad? si y usted sigue mal la verdad? ay yo tengo problemas adorita padre santo ahorita llorando estaba ahí escogiendo pollito frijol para coser eh porque tengo mucho dolor aqui no me deja dormir ayer amanecí trancada de aqui eh y me viene el dolor por aca no se que sera y le estaba pidiendo al señor que me diera fuerza que me de fuerza que me de fuerza fuerza para sobrevivir porque uno es tan pobrecito de que no puede decir voy a ir con un doctor que voy a ir a hacer esto que voy a ir a hacer este examen no entonces tiene que sufrir y pedirle a dios a el que le de fuerza si el es el unico y es que como se gasta y comer ay eso digo si ahorita ay 8 días 15 días que vamos a hacer que me llevo la telma y es que ella ya fui dos cosas como solo primero fui por una cosa a las 10 por otra ahorita fui por una alergia que me agarró una alergia que me hice arado el cuerpo asi no sera que comio algo que le hizo mas ay de repente y solo en la noche o puede hacer de nervios también eso me dijo el doctor y un poco por la diabetes ah pero gracias al señor y con las dietas cuesta verdad ay no madre no porque si uno no tiene dinero no puede hacer dietas tampoco eso que pena tenerlos para hoy no tengas pena no tengas pena no tengas pena ah pues estamos acostumbradas y no se nos deshace ajá yo me guarde jesús eterno jesús eterno ah pues asi es que gracias al señor la medicina que me dio me dio de dos clases de pastillas y una receta de una pasta que me recetó gracias a Dios que te pierde hasta ahorita me siento bien ya de una clase ya lo termine hace cuatro días de la otra termino hoy porque me dejó una para de día y una para la noche y gracias a Dios yo me siento bien de eso si ay vieja a mi me pero no dormía ay una noche broma eso es horrible ay eso es horrible ya me enloquecía yo yo sentía desesperaciones por dentro ajá sentía por dentro porque esa era la misma molestia pero bendito señor que ya estoy aquí bien por ahorita como le digo bendito Dios estoy bien seguir luchando verdad Margarita para salir adelante si y ya eso de que ya Telma ya está trabajando pues ya es un alivio asi es ay el centavito si era o no pues sintió que se le fuera otra vez pensaba ay si eso pensaba yo saber en que mano va a caer yo quería saber donde va a llegar ay gran fuerza pero bendito Dios y sentiste solita otra vez ajá porque ella se había hallado hasta todos los días con ella eso y comíamos juntas y ella hacía almuerzo y yo no yo he hecho mis tortillas porque no me gusta comprar tortillas yo he hecho mis tortillas o sea me menos los hago pero hay días que yo no aguanto de allí para el comano es que bien le creo porque a mi mamá le ha pasado y como esta su mamá ella esta mala si de mala si ayer la llevamos donde doctor la lleve a esa capa porque fíjese que la presión se le esta bajando y el azúcar se le esta subiendo ay Dios que sera el problema que se baja sabe usted y no lo hicieron al santo bien pero no ha resucitado es pre diabética no le sale es pre diabética no es que es pre diabética pero le dejaron medicina y que no que se o sea le dice al doctor que dieta al no comer nada de azúcar no dice no que las medidas que se come va no tiene que excederse a comer sino que poquito ah ajá quiero bueno entonces le traen aguitas amargas ajá porque si no tiene azúcar si la vez pasada si se la controlo pues tomo medicina que le dio el doctor y también aguitas aguitas porque eso si tiene ella que ella coce mucho de espantecito ajá ajá si pues cojo de guayaba y cositas así almendra cojo de almendra también va si yo tomé hace unos unos 20 años que una señora me lo receto si y bueno pero yo tenía la azúcar muy alta tenía como 500 es que yo me he llegado pero usted es diabética ya yo si yo tengo 18 años o sea ella le llegaron a 280 ayer ah ayer ajá y por qué dice que doctor lo vio chita y uno de esta casa y por qué le dirá eso si es que el doctor dice que ya de de 150 a 160 ya es diabética la persona le mandó hacer un examen donde le dieron el azúcar 3 meses atrás ajá y ahí es donde él iba a determinar eso acá se lo mandó a hacer Osorio también ya días ajá y lo mismo le salió que no es diabética no que es pre-diabética he oído yo esa palabra pre-diabética ajá que todavía no la tiene a al 100 mire le ponemos en ese bañito lo ponemos para la despensa ay voy a dar un canasto que tengo tiene otro sí sí ya tiene manguitas doña margarita ay miren como hay palomas allá ven hay tres hay tres hay tres aquí aquí viene un paloma que hay muchos tiene es igual que la que tiene allí sí de las mismas ay ese ya es dinero aquí sí hay palomas de verdad y no entró hasta allá estaba la casita y entró y se besaron chiquitos con chiquitos ay dios y se encaramó sobre la faula y se fue como los vio se fue saliendo y se fue viene a dar la vuelta por todo el pescado y ahí han cerrado te respeto ya lo voy a soltar si verdad es que el rato que me da colito y lástima estar encerrada ahí así es pues mire margarita aquí le traemos esta despensa ay dios padre muchas gracias por para que se ayuden a algo verdad sabemos que que tal vez no esta así de que para tantos días verdad pero ahí va a tener para un par de días de parte del canal yo soy willy oye viene esta despensa vaya entonces pues primero adiós es que la mesa lo tengo lleno de frijoles si ahí pongan lo lleno dentro gracias miña gracias bien pues sudo pues les agradezco mucho a quienes me mandaron esa ayuda que diosito me los bendiga siempre siempre y si y gracias y gracias por todo que tengan un buen día así es bueno mi gente eh gracias por haber visto este video verdad que dios me les bendiga y compartan denle like y así eso se irá adelante se despide se despide me despido yo soy willy y así es mi gente linda y si no se suscita al canal yo soy willy suscribas y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ni un video del canal adiós gracias gracias